Pues este tema sin duda tiene mucha tela que cortar, así que saludamos hasta ahora a Luis Contreras, analista experto en seguridad de El Salvador. Doctor Luis Contreras, gracias por acompañarnos aquí en Hoy en El Mundo. Un gusto, saludos hasta Colombia y aquí en la disposición de hacer el análisis con respecto a la seguridad pública en El Salvador. Claro que sí, quisiera empezar preguntándole antes de entrar a analizar el costo que ha tenido esta estrategia del régimen de excepción allí en El Salvador. Quisiera preguntarle qué tan efectiva ha sido, hay unas cifras muy positivas, una disminución de homicidios y de crímenes bastante alta, pero qué tan efectiva ha sido y qué tanta probabilidad tiene de ser sostenida en el tiempo, porque lo cierto es que esto en algunos años ya se había implementado, pero en el corto o mediano plazo pues vuelven a presentarse y a reforzarse estas maras y estas pandillas allí en El Salvador. ¿Qué tan efectiva y qué tan postergada puede ser esta estrategia? Exacto, indudablemente como primera respuesta a la primera interrogante es de que los resultados son muy buenos en el sentido de que básicamente como dicen el dato mata relato y las estadísticas están ahí. Se tienen más de 65 mil detenidos hasta la fecha con régimen de excepción, se tiene una disminución considerable de la violencia de homicidios, incluso el día de ayer se reportaron cero homicidios y esta dinámica ha sido bastante constante en el país y eso es muy bueno porque en gobiernos anteriores era impensable y no hubo ningún día, por ponerte un ejemplo, el gobierno del FMLN, el gobierno izquierdista, que pasáramos un día con cero homicidios. Lastimosamente era una realidad triste la que teníamos de 15, 20 asesinatos diarios, era una costumbre que se había hecho en El Salvador y a tal grado que en 2015 fuimos el país más violento del mundo. Con respecto a violencia de homicidios ha sido considerable la disminución, primer punto, los detenidos también han sido más de 60 mil, ya lo mencionaba hace un momento, y también el delito que ellos cometían, que los oxigenaban mucho financieramente, el delito de la extorsión, también ha caído considerablemente. Para ponerte un ejemplo, el sector de transporte en el país anualmente pagaba 18 millones de dólares. En noviembre ya del año pasado, en 2022, ya el sector de transporte da un dato interesante, que el 95% de las extorsiones se habían disminuido en su rubro, era uno de los más golpeados, los asesinaban a motoristas, amenazaban a gente que trabajaba en el sector de transporte. Por ponerte un ejemplo, la capacidad que tenían las pandillas en el pasado, en el 2013, en el municipio de Mexicano, incendiaron un autobús también por no pagar la renta, con personas adentro, personas inocentes, las cuales muchas fallecieron, otras quedaron con lesiones de por vida, decretaban toques de queda los pandilleros en el pasado de San Salvador, para que después de las 6 de la tarde, si veían transporte colectivo transitar, los iban a asesinar, a esas zozobras, el Salvador estaba acostumbrado en el pasado, ahora es totalmente diferente, zonas que controlaban las pandillas han sido recuperadas por el Estado, y eso era un mandato constitucional, es decir, en seguridad ciudadana se le conoce como estados vacíos a los territorios que la misma autoridad ha perdido la facultad de brindar seguridad pública, y eso pasa en cualquier parte del mundo, por ejemplo en tu país, en Colombia, si el narcotráfico cuando gobernaba, por decirlo así de esta manera, Medellín en Colombia, con Pablo Escobar y compañía, era un Estado vacío, un Estado del crimen, y lo que ha hecho el gobierno, lo que hizo Colombia en su momento en el 92, fue recuperar Medellín, de igual manera el gobierno actual de El Salvador ha hecho eso, el plan control territorial que fue la implementación del presidente Bukele, en el cambio de gobierno ya estaba dando resultados óptimos, sin embargo cuando se tuvo hace un año específicamente la lamentable cifra de 62 homicidios en un día, le solicitó a la asamblea legislativa actual que aprobara el régimen de excepción, el cual está en la constitución de El Salvador, es decir, es una herramienta la cual estaba a la mano y nunca se había hecho uso en años anteriores de gobiernos pasados, es decir, no había existido la voluntad política para hacerlo, yo creo que ese mensaje fue muy bueno para El Salvador y para la comunidad internacional, yo bien lo recuerdo que fue un sábado, hace un año, cuando estaban los asesinatos, y a medianoche convocaron al presidente de la asamblea a la plenaria, a una plenaria de emergencia para aprobar este régimen, y qué bueno que se hizo, porque después de un año se tienen óptimos resultados y la operatividad criminal de las pandillas básicamente ha sido neutralizada. Bien, hay unos niveles de seguridad muy óptimos allí en El Salvador, los índices económicos también empiezan a repuntar, es decir, las cifras son positivas, pero ahora hablemos de los costos que ha traído este tipo de estrategia, este régimen de excepción que inició para un mes, para dos meses, tres meses, y vamos ahora registrando un año. Los costos muchos aseguran que son violaciones de derechos humanos, represión, derechos constitucionales limitados, falta de transparencia del gobierno, un uso desmedido de la fuerza pública, qué tan ciertos son todos estos costos que se han tenido que pagar en El Salvador, y qué tan válidos es pagarlos, la gente está dispuesta a someterse a este régimen de excepción, por lo menos durante un año más, o puede ser incluso convertida en una política permanente allí en El Salvador. Mira, no va a ser permanente, lógicamente el régimen de excepción, su aprobación se dio de cara a una exigencia de la realidad de ese momento, que eran los asesinatos de las pandillas. Las pandillas todavía siguen operando a un nivel inferior, sí, por eso es importante que a nivel criminológico, esto ya son técnicas criminológicas, en las cuales se focalizan zonas específicas de alta criminalidad, para ver si es necesario focalizarlo, ya que no sea a nivel nacional, e irlo disminuyendo hasta que paulatinamente sea quitado totalmente. Sin embargo, eso es derechos humanos, me gustaría tal vez abordarlo también, y es muy importante hacerlo, porque, mira, al final la posición política es la que tiene esa agenda, lo que estamos utilizando, la retórica que se están violentando derechos humanos, etcétera, etcétera. También hay medios internacionales, por ejemplo, el diario El País de España, Edo Chevele de Alemania, con sus titulares que básicamente son mentirosos, y tergiversas en la realidad cuando dicen los supuestos pandilleros, es decir, ya es delito, es tipificado como delito que una persona tenga un tatuaje alusivo a pandillas, MS-13, pandilla 18, y estamos viendo como las imágenes que están presentando ustedes actualmente en el centro penitenciario, todos, absolutamente todos tienen tatuajes alusivos a pandillas, eso es un delito, no son presuntos pandilleros, es decir, que ahí es donde vemos una agenda ya bien marcada de organismos internacionales, porque al final han traído una retórica constante, inclusive antes de aprobarse el régimen de extracción, la posición política no tiene una capacidad de reconfigurarse actualmente, hasta la fecha, y si nos vamos a las últimas encuestas, el día de hoy, por ejemplo, de Fundaungo, que es inclusive una ONG, que tiene mucha afinidad hacia la izquierda del país, los cuales ya no están en el poder, el 85% de la población aprueba el régimen de extracción, la prensa gráfica, que es un medio también anti-gobierno, con titulares tendenciosos, en su última encuesta en el mes de febrero, el 91%, a principios de marzo, perdón, el 91% de la población aprueba la gestión del presidente, y como su política principal, el régimen de extracción con la seguridad pública, es decir, la mayoría de los salvadoreños, estamos contentos y aprobamos el régimen, mira, al final, cuando de los casos que se pueden dar, de gente que es inocente, de gente que tal vez no tenía vinculación a pandilla, fíjate que eso sucede inclusive hasta cuando no existe régimen de extracción, te lo digo con conocimiento de causa, yo me desempeñé como 15 años como docente de la academia de policía, donde formamos a los policías en El Salvador, y te das cuenta de una serie de casos, que no necesariamente en un régimen de extracción, un protocolo policial puede fallar, al final, lógicamente se deja en libertad a la persona, a mí no me extraña que en estas capturas masivas, de alguna persona sea inocente, me explico, sin embargo, ahí también es importante la celeridad, con que el proceso judicial también está indagando los casos, aquí no solamente es una cuestión de la policía, todas las policías en el mundo tienen un protocolo de actuación de intervención a sospechosos, ya en la parte de la judicialización, ya es otro organismo el que va a decir si es culpable o no, la fiscalía también la capacidad que tiene para detectar las pruebas de la persona detenida, me explico, es decir, es un andamiaje a nivel interinstitucional, el cual debe de buscar esa eficiencia, imagínate en El Salvador teníamos tantos pandilleros, que durante 30 años habían estado germinados en el país, el cual su músculo criminal había crecido tanto, que ha sido hasta muy efectivo, te lo digo también como conocimiento, me ha sorprendido la efectividad con el manejo que se ha tenido, otro ejemplo importante, aquí no hemos tenido revueltas internas en las cárceles, después de estas capturas masivas, ustedes en Sudamérica, en Ecuador, fueron testigos de cómo se le desbordó al presidente Lazo en las cárceles, a tal grado que inclusive los mismos custodios tenían de rehenes los presos, aquí no hemos tenido eso, y que ha sido la respuesta del presidente actual también de El Salvador, construir la megacárcel, el SECOT, el centro de confinamiento contra el terrorismo, donde específicamente van a ir pandilleros, dos reos de delito común, me explico, es decir, eso va a oxigenar, va a refrescar, básicamente el hacinamiento que ya existía en el país, te diré antes inclusive al régimen de excepción, la capacidad que se tiene en las cárceles antes del SECOT, era para 18 mil reos, ya rebasábamos los 32 mil, cuando todavía no estaba el régimen, esto ha venido a ser específicamente para eso, para pandilleros, de las imágenes que vemos, y pueden ver cómo la comunidad internacional tiene una agenda per se, en el sentido que han venido inclusive hasta criticar al SECOT, es decir, ellos se contradicen en el discurso, cuando mencionan de que el hacinamiento en las cárceles, dice la CIDH, Human Rights y otros organismos internacionales, es un peligro en El Salvador, se construye el SECOT para evacuar ese hacinamiento, que también, que pobrecitos, cómo lo llevan descalzos, caminando, es decir, por favor, ya hay una agenda de por medio, la cual, y es entendible, porque muchas de estas ONG, bueno, la mayoría que critican esto, viven de esos cuestionamientos, preguntémonos qué es lo que está pasando en Francia, que no he visto ningún organismo internacional que se pronuncie al respecto, por ejemplo, todos hemos sido testigos de cómo las manifestaciones contra el gobierno de Macro, la policía ocupando la represión, porque al final, todos sabemos que sea el país que sea, el poder que le compete al Estado como tal, debe de ejercerlo cuando sea necesario. Sí, ahora, de una u otra forma, toda estrategia, y más en materia de seguridad, tiene algunos fallos, esos son los que se han venido denunciando constantemente, desde que inició en forma este régimen de excepción, por ejemplo, en esa cuota minoritaria, seguramente de capturados, que son inocentes, allí en El Salvador, se les está garantizando, doctor Contreras, por ejemplo, el derecho a la defensa, ese derecho básico de todo capturado, para que pueda demostrar su inocencia de manera con celeridad, y poder salir de la cárcel de manera rápida, ese derecho bajo el régimen de excepción, ¿se está garantizando actualmente? Es que hay que individualizar cada caso, como ahí depende también la capacidad de la persona para contratar un buen abogado, es decir, como en cualquier país del mundo, recordemos que eso es lo que lo dificulta bastante, yo lo que he mencionado en otros canales, inclusive no solamente internacionales, sino que de mi país, es importante que el gobierno actual también cree una comisión, para específicamente le dé seguimiento a estos casos, y ver de qué manera se pueda resarcir, porque al final recordemos que toda justicia va a ser imperfecta, vemos casos de Estados Unidos, que le llaman entre comillas la mejor democracia del mundo, donde la pena de muerte, han asesinado a muchas personas inocentes, han cuernado a veces 40 años a personas inocentes, y han pasado 40 años presos, y al salir se demostró después que eran inocentes, a lo que quiero llegar con esto, que los sistemas, las instituciones no son perfectas, pero son perfectibles, por eso es importante ver como de manera expedita, se puede crear una comisión, para ir evacuando esto, pero al final, así como fue lo de la pandemia también, en cualquier país del mundo, recuerda que la constitución, por lo menos en El Salvador, la constitución, básicamente lo que busca es el bienestar colectivo, por encima del individual, y aquí cuando vemos que la mayoría son pandilleros, la mayoría son terroristas, recordemos que no son delincuentes comunes, son los que están siendo capturados, y lo están evidenciando en el territorio, mira, al final, tú lo mencionabas al iniciar la entrevista, cómo la economía se está dinamizando en el país, y para Semana Santa, el Ministerio de Turismo está esperando, más de 70 mil personas que visiten El Salvador, y vacación, cada vacación con vacación, se ha ido incrementando, esa cifra de inversionistas, que están viniendo también, comunidades que han sido liberadas de las pandillas, por ejemplo, no sé si en Colombia han tenido ese problema, con los narcotraficantes aquí en El Salvador, por ejemplo, si tú vivías en una zona, Soyapango, que es un municipio, que era muy peligroso en El Salvador, por ejemplo, si tu familia vivía en otro municipio, no te podían llegar a visitar, tenías que pedirle permiso a los pandilleros, y cuando ellos, digamos, si tu padre era de otro municipio, y te llegaba a visitar, tenías que dejarle el documento de identidad a los pandilleros, y ellos avalaban la entrada o no, es decir, ¿de qué estamos hablando? Imagino que en esos países, en sus países no han vivido eso, para decirte que los delivery, por ejemplo, de las aplicaciones que todos usamos ahora, hoy en día, había zonas que ellos no podían ingresar tampoco, porque se los prohibían los pandilleros, y así es como sucesivamente mataban a vendedores, ambulantes, porque sin querer, sin darse cuenta, entraban a lugares que controlaban las pandillas. Muy bien, pues ahí está el análisis del doctor Luis Contreras, a quien agradecemos profundamente su tiempo, y su análisis, y su conocimiento aquí en hoy en el mundo, doctor, gracias por acompañarnos. Da un gusto, saludos hasta Colombia. Muy bien.